Doctor, ¿en qué estado está la causa de este accidente de muertos ocurrido el día domingo, pasado en horas de la tarde? Bueno, la causa ha tomado, la verdad, una dimensión bastante importante porque no solamente, bueno, porque lamentablemente hubo dos personas fallecidas, eso fue realmente lo más dramático y trágico, ¿no? Sino porque entramos en la investigación de un hecho para nosotros bastante novedoso, bastante nuevo, que incluso en el Código Penal no hace mucho que esté implementado, que es el tema de las picadas. Estamos analizando desde este Ministerio Público a ver si realmente podemos probar la participación de una cantidad importante de jóvenes que habrían intervenido en esto que se llama, concretamente el Código Penal así también lo tiene, picadas. Así que bueno, en el día de ayer se hicieron procedimientos importantes, se hicieron algunos allanamientos, no voy a determinar los domicilios porque no corresponde, pero sí hemos secuestrado elementos de interés para la investigación. ¿Los secuestros fueron en Marcos Juárez, en Leones y en Chilibroste? Sí, así es, se han hecho en distintos lugares secuestros y allanamientos de partes que le interesan a la investigación, no solamente los vehículos que participaron, sino también algunos teléfonos celulares que nos pueden interesar, porque no solamente tenemos que determinar si existió la picada, que no tenemos duda, sino si hubo algún organizador de las mismas, porque el Código Penal también lo prevé. No solamente los que participan, sino también si hay alguno que las organiza las picadas, ya sea por dinero o no. A lo mejor no estamos hablando de una cuestión monetaria que haya de por medio, sino simplemente que se juntan como para jugar al fútbol o no se juntan como para correr y para ver quién tira la mejor moto, quién maneja mejor, etcétera, etcétera. Bueno, estamos determinando eso. Si solamente hubo participantes o hubo algún organizador, ¿cierto?, que lo hacía pensando en un interés monetario de por medio. En este accidente, ¿es posible que este chico de Leones haya sido el que chocó contra las dos motos que venían corriendo a esa picada y ya volvía de traficada? Eso no lo sabemos todavía. Sabemos que fue un impacto de frente entre ambos. De los tres. Exactamente. Pero no está determinada bien todavía la mecánica. Tenemos dos o tres testigos. Lo que pasa es que los testigos que nosotros tenemos que son importantes por ahora, pueden ser imputados, entonces, porque son otras de las personas que participaron de la picada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en no tomarle declaración testimonial a esas personas porque pueden llegar a ser imputados y no va a tener ningún valor la declaración que presten como testigos. ¿Se sabe más o menos cuántas personas estaban interviniendo en esa picada? Y se habla de alrededor de más de 30 personas. Las que participaron en el momento del accidente pueden ser entre 8 o 10 personas, más o menos. No está bien establecido, pero había muchas motos. Lo que pasa es que no solamente motos de Marcos Juárez, sino motos de la región. Por eso se va a hacer más complicada ampliar el abanico de responsabilidades. A lo mejor a las personas que participaron en el hecho concreto, ya medianamente las tenemos identificadas. Pero después hay que ampliar la investigación con respecto a las otras motos que estaban en el sector, en el lugar, y que no participaron concretamente del accidente, pero que sí estaban haciendo picadas. Doctor, con respecto a ese sector, o a todo el sector de la ciudad de Marcos Juárez, desde su jurisprudencia, ¿van a tomar alguna medida para que esté policía, tránsito, de alguna manera custodiando más esos sectores para evitar que se sigan realizando estas picadas? Bueno, nosotros tenemos que, antes que nada, digamos, actuar en lo que nos da la competencia, que es la investigación del hecho y las imputaciones correspondientes. Y después, bueno, el fiscal determinará si va a mantener alguna reunión con la gente de la municipalidad, con tránsito, o mandará un oficio a la municipalidad como para que, bueno, en un futuro se haga más prevención. No le corresponde al fiscal, al fiscal le corresponde intervenir en el hecho concreto y determinar las responsabilidades penales. Pero no está de más tampoco ver si la municipalidad pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad en el control de por qué estas picadas hace rato que se vienen haciendo. Tengo entendido, ¿cierto? Todos los vemos, inclusive los que vamos a hacer algún tipo de gimnasio o vamos en bicicleta por ese sector, vemos, lo sabemos ver. Y sabemos que tránsito a veces está presente y a veces no, como en este caso. Así que no sabemos hasta qué punto la municipalidad tiene algún tipo de responsabilidad, más que nada civil en este caso. ¿Y policía? Y policía, yo creo que acá el control, a mí me parece, ¿no? Esto ya lo digo a modo personal, es más municipal que policial. Es decir, que después la gente de tránsito trabaje con personal policial como colaboración, como suele ocurrir a veces cuando se hacen controles en los vehículos de tránsito, a veces controles de tránsito, que la policía colabora por si hay alguna reacción por parte de alguna persona que se quiere escapar, bueno, que la policía... Pero creo que el control originario lo tiene la parte de tránsito de la municipalidad. Con respecto al chico que está internado en el hospital, sabíamos que estaba en terapia intensiva, ¿ustedes ya han podido hablar con él? ¿Ha podido contar algo del hecho? ¿Ha dicho quiénes más intervinieron? ¿Tienen en base a él para poder sacar parte de la denuncia? Porque me imagino que es un testigo presencial. Sí, todavía no hemos podido hablar atento del estado de salud de esa persona. Somos respetuosos de eso, si queremos esperar. Pero te reitero, si esa persona ha tenido algún tipo de responsabilidad penal, es probable que lo tengamos que manejar con mucho cuidado, porque si es mayor de 17 años, puede resultar imputado. Sí, sí, mayores. Mayores. Entonces, si esa persona, con la investigación que estamos haciendo, determinamos que tiene algún tipo de responsabilidad penal, es probable que a lo mejor imputemos directamente. Vamos a ver cómo va transitando la investigación. Lo importante será poder evitar que puedan suceder estos hechos nuevamente. Yo sé que es muy difícil, no tenemos para poner un policía en cada esquina. Claro. Es difícil y te reitero. Yo creo que acá, no sé el tema de las lomas de burro. Está también una apreciación personal, si daría resultado o no hacerlas en ese lugar. Como para evitar, por eso te reitero, el tema del control de la gente de tránsito es importante, de parte de la municipalidad que tome alguna medida. Gracias. 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 Gracias.